Hola chicos, ¿cómo están? Yo voy acá en Chagueline Vamos a continuar con NBA 2016 Así que nada, vamos a ver qué pasa Dispelos nunca se hacen La cara Vamos 26-27 Muy bueno Aquí tenemos a Brigioni Aún no ha notado Cinco segundos de posesión Smith se mueve por encima del poste alto No le saca partido al buen bloqueo Brooklyn manda en el marcador Bogdanovich en el exterior El balón le llega a White No quiero hablar de si vamos a ganar o no porque Sería el primer partido en realidad Aquí tenemos a Brigioni Jordan con el bloqueo Triple de Reddy Rebote en ataque Jordan no se anda con contemplaciones Y ya ha transcurrido un minuto y medio de este segundo cuarto El balón le llega a White Tira desde 4 metros Rebote en el izquierdo del aro y entra Hizo girar por la diferencia de altura Ese emparejamiento era muy ventajoso a media distancia ¿Dónde están? La juega Smith Jordan con el bloqueo Con el balón Jordan, Michael Jordan es este tipo Seis segundos de posesión Otra vez Le han hecho una falta muy dura y distra de dos tiros libres Thomas Robinson suma una falta No logra el primero Esperemos que no cambien los resultados 46-42 vamos ganando Debería de seguir igual y no perder como en los otros partidos que hemos hecho algo y al final Entras nuevamente y pierdes Entras nuevamente y pierdes Allá está Sen Ok, 60-51 Estamos ganando hasta el momento El primer partido Han obtenido su mayor ventaja del partido 9 Oh Por la izquierda Toca el balón Balón robado por Piz Gol en el exterior Será que en el Pazmín Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados Empezará a jugar Brooklyn El balón le llega a Hollis Jefferson Desde 3 metros y pico Wow Falla fallo Ahora tendrá que olvidarse de este error Saca a la derecha Gol tira libre de marca Y los flippers anotan de robo serán de 2 Tengo que dejar de fallar y ponerme en marcha con el partido Un diferencial de 5 puntos Bloqueo de Robinson Wilson la bola, trabajando sobre Jordan Vamos, mételo Bien Se están repartiendo el trabajo en ataque Tengo que bloquearlo y no lo bloquee No se ha complicado la vida No lo necesitaba No, solo le interesa sumar puntos Y no quedan puntos por hacer Bonito Bueno, tampoco ha estado tan mal Ha sido un empaque a una mano Que no se ha estado sin hacer Cae En el exterior Se levanta en la línea de personal En la defensa de Jordan El balón es para los clippers Van perdiendo por 5 60, no, estamos Vamos, por favor Chicos, queda un minuto Vamos Ok Necesitamos continuar Son 50 segundos En serio Bien Vamos bien Partido igualado en Los Ángeles Gol en el exterior ¡Qué suerte con el bote en el aro! Si nos meten a este, se desigualan Ganamos, ganamos el partido Ah no, el tercer cuarto Pensé que habíamos ganado Este es el último cuarto, tenemos que ganar Ah no, hemos ganado Una tremenda inyección de moral Uno Igual ha sido pobre, pero gano Primer partido ganado Y eso es todo, chicos Ese es el primer partido que hemos ganado en la fucking vida No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿No se sientes que no está en serio? ¡Pret Seven Blanc que no estáis,... ...¡istiach! ... short всего hacia arribaين... ...¡A差不多 por 2 años! ¿No somosviewosas? ¡OOO ДНО!! ¡Usted es bueno! ¡Ya es! Tip 2 aquí ¿Tedió? ¿Estás osigkeit? Me ponen, hermano. Soy Basquiat. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Soy Basquiat. Es yo. Es tú? Sí. 100. Ok. Estás bien. Sí. Wow. Ok. Gracias, hermano. Basquiat. Yo. No necesitamos ningún tipo de tabla para hacer esto suceder. Y en fin, reapas todos los beneficios. Adiós. ¿Qué? ¿Qué pensaste? No sé, no sé, estaba pasando a parque ni una vez. Yo, porque judy fue la buena. me recuerdo cuando nos llevó de parque a parque para poder play ball. Ella nos enseñó como ser fíjero en lugares de un lugar de un lugar de encontrar. No sé... Me sigue apareciendo medio críneo en un poco el juego. ¿Qué? Esto es lo que pasa es que hay cientos de pasos de pasos en el corte con las dos manos. Y tú vas a hacer el apodéctio real rápido. No, pero tú eres un beast con los pasos de 13, 5, 6, y puedes convertirlo con dos manos. ¡Vamos, man! ¡Vamos! 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 Aaaaaahhhh... It's silly people. Come on, baby. What's up. Just... I'm thinking about how fortunate. You St Kathy Baja. You know how I blessed you. No, you grew up with a mamut's aunt and dad. Los dos padres, los dos familiares, los dos familiares trataron me como un hijo cuando mi padre murió en Greenhaven en su 9ª y en su 40 años, ¿verdad? Ya. Cuando me dijeron, mi madre murió. ¿Vale? 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 Y si. ¿Qué voy a tomar? ¡Suscríbete al canal! 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 Es como lo que dijiste, lo que pasa es tan rápido. Estaba trabajando con el instinto de adrenalina. Y intentaba hacerlo. Me ven a bostezar porque realmente es muy largo y creo que ustedes ni siquiera lo van a ver. Se van a pasar este video completamente. No creo que lleguen ni siquiera al promedio de lo que ven. Dirt Pipe Donnie, se ve a ti como comida. ¿Quién no era un día seguro? ¡Yo! 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 ¡Vector Van Lea! Que limpió tu plato malo para ti. ¡Tienes un perro limpio! ¡Lo limpió en la pared de la helada! ¿Por qué? ¡Por mí! Están que se pelean... Están que se pelean por plata, ni por mierda. Realmente detestable. O sea, la vida realmente es buena, pero... Si lo vemos de esta forma, no... El tipo no ha hecho nada... ¡Oh, hombre! El tipo no veía mega star, su voz tripping con su sarcasm. ¡Yo! ¡Pipe esto! ¡Vamos a ver! Let me borrow esto aquí a ride, man. ¡Vamos! 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 Se van a estar en el barrio 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 y todos sabemos que están en el barrio. ¿Cuántas ruedas tienes en el barrio? Ya, ya no, ya no. Ya, esta ruedas es definitivamente un aprodesia para todos los hotos. Man, estamos viviendo la vida. Mano, Brickensi Vibration. Estamos definitivamente viviendo la bebida. Solo mucho. Necesito viajar al final del season, en la misma condición. Repita, misma condición, pero le he leído al este, vigente. Éxito, Vick. Ento lo que es esa palabra. No, no te cesas. Quieres simplemente descargarlo como una de mis hotos. No, 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 no No Ok, ok No puedo dejarlo, ok, me cambio jefe, te juro Stecheis Few Hm No sé Seguimos con los videos Y con la Inrealidad de lo que es realmente O sea ¿Cómo te puedes pasar 20 minutos de videos? Craig, I expect you to be here Alright, I'm just looking You okay? What's going on? Wow, you're just really excited Are they stressing you out again? Yeah No, you always got me, Craig Always got me Maybe I'm here, Craig As quiet as it gets You and I are real I never had this feeling I never asked her to be my girl It just became that You can tell when we start I get a text message And she's like, who is that? And it's just like, oh, I'm so worried now I'd love to know more of that Alright, you know what I mean? So that's how I can do agreement What's different about Yeah Well, you can teach me something You can tell us about anything I'm already attracted to you I love women She was very intellectual She was a very strong woman And in this life I need a strong woman Trying to send you They're going in with arguments And videos that don't matter They don't have some sense They don't talk about him And not about his career That's shit That's right And that's enough And that's enough No go in What's going on With the real enfочки Of the game Right For the characters You Voy a ir en el 7, este sería el octavo Este es el último partido Lo voy a filmar Y vamos a ver que pasa Este es el octavo partido Fin de temporada, hemos ganado un partido Yo no creo que tengamos puntos para nada Chicago Bulls Pero más o menos ya sé mi papel Empezará a jugar Brooklyn Van perdiendo por 2 White en el exterior Falla el tiro y no consigue empatar No le han suficiente espacio para apuntar Ahora hay 5 segundos de margen entre reloj de posesión el del partido La idea es tratar 20 y 6 Y me voy a saltar todo porque no me interesa Tengo que bloquear a este tipo Robinson Tiro saliendo del bloqueo Schnell falla No es el mejor tiro del mundo Sí, era una mala opción de tiro White en el exterior Se quedó corto Era un tiro sencillo Pero se puso nervioso Mirotic en el exterior El balón le llega a Gibson El tiro es bueno La defensa le dejó unos milímetros Que fue capaz de aprovechar Entonces Estamos A pocas diferencias de puntos Y tenemos a Hollis Jefferson La juega White Y le han hecho una falta clara Ha fallado el tiro Y tendrá dos tiros libres Será de Pau Gasol No encesta el tiro Los dos equipos van a... Y me viran la cámara Supongo que es una falla el juego Y convierte el segundo Van ganando los pools Butler en la banda Gasol prepara un bloqueo Consigue dos puntos con la bandeja Estamos 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 hablando de que... Posición exterior para Jack El balón le llega a White Y vuelven a fallar los Nets No era un tiro nada fácil El defensor estaba completamente... Y estamos en lo mismo 19-24 Falla, 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 falla Necesitaríamos tres enfoques 35-41 Ya no fuimos a la mierda Y ya estamos con el tiempo también Pero voy a terminar este episodio 35-41 44-51 Unos cuatro o cinco canastas buenas Están anotando con más precisión Que su rival Desde el descanso Están bastante más acertados que ellos El balón le llega a White Balón desplazado Madre Anota para superar los 10 puntos de ventaja Yo en su lugar seguiría atacando el aro Hasta que la defensa consiguiera pararme Se están saliendo Tres de las cinco últimas canastas Han llegado desde la zona Y supongo que se miran Pitan falta en el lanzamiento Conceden dos tiros libres por el contacto Y falla el tiro libre Los dos equipos van a hacer cambios Y el segundo tiro libre entra Ya han pasado poco más de tres minutos y medio del tercer cuarto Posición exterior para Roach Rebote para Barciani Todavía queda suficiente tiempo Para remontar esta desventaja No debe cundir el pánico Ya, pero deben empezar a reducir la desventaja ya mismo Desde la zona de partida Muy bueno Necesita hacer otro punto así Estoy jugando un poco mejor Veamos 90-64 de la nada Aquí tenemos a Hollis y a Ferson Le toca defender a Rowe Aquí tenemos a Hollis y a Ferson White Cubierto por Gasol El White no es bueno En ataque los Bulls No sé Bloqueo de Mirotic Le llega el balón a Gasol Es la asistencia fue de Brooks Ha alcanzado su nivel real de juego en esta mitad Aquí tenemos a Larkin Butler Ah, la mierda Ya perdimos el partido Ya está perdido No hay forma de ganar No hay nada que Hemos visto muchas pérdidas en el partido Sí, están muy despistados Lo que tienen que hacer es centrarse Y ser listos a la hora de pasar El tiro de White no es bueno Mira, se lo giraron No pueden dejar que se agote el tiempo No se pueden poner peros a su victoria 4 4 1 Entonces Está lo mismo Así que eso chicos Eso va a ser Por hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Y dejenme a like Y suscríbanse Y los veo pronto Y suscríbanse